En cambio yo. No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero ¿quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. Pero ¿qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender, y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas sicalípticas.